La diferencia entre los otros estilos es el tiempo y, bueno, es similar al estilo de Nueva York. En línea bailamos, solamente que ellos bailan lo que le llaman en el 2, sobre el 2. Nosotros bailamos en el 1, pero es en línea. Y a la diferencia del estilo colombiano o del estilo cubano, que se baila más en círculo o en la misma locación. Nosotros utilizamos mucha acrobacía, muchos giros, especialmente nuestras coreografías tienen que ver mucho con actuación o alguna cosa. No entramos nomás al baile, luego, luego. Eso es lo que se debe, es la diferencia entre el estilo de los ángeles con otros estilos. Y a la diferencia entre los otros estilos es la diferencia entre los otros estilos. Tenemos mucho tiempo bailando juntos desde el 2004. Pero yo me audicione por su compañía de baile porque él y su ex esposa tienen una compañía muy grande que se llama Salsa Brava. y en 1999 audicioné por la compañía y de 75 chicas de las aplicantes fui una de las tres. Y de ahí empezamos a bailar, y en el 2004 empezamos a bailar el y yo solos, empezamos a crear nuestra propia compañía y ahora gracias a Dios y por todos los fans que nos han hecho y nos han dado en nuestro propio nombre, hemos crecido a tener una fortuna en este mundo, en la comunidad del baile. Y de ahí empezamos a bailar. Bueno, yo empecé la salsa porque perdí una opuesta. Y entonces nunca pensé que me iba a gustar la salsa. Y te debo decir la verdad, cuando empecé a bailar salsa, no es que me gustó mucho la música, porque mi mamá es mexicana, mi familia es mexicana, y entonces nosotros desde chiquito nunca escuchábamos la salsa. Escuchábamos más rancheras, mucha mexicana, Alejandro Fernández. Y entonces, bueno, a empezar perdí una extra apuesta, pero me encantó propio el sentimiento, la conexión, la pasión que se sienten dos personas, al poder que se tocan mano y se pueden entender con un girito acá, una vueltita acá, un cambio acá. Y para mí eso me fascinó. Desde ahí ya me cambió la vida para siempre. Nunca hubiera imaginado, yo nunca en mi vida hubiera imaginado que estuviera ahorita instructora, coreógrafa, artista en el mundo de la salsa, nunca en mi vida. Y soy muy afortunada, me siento la chica más afortunada de poder tener trabajo en esta cosa que es mi pasión, el baile, la salsa. ¿Y cuál fue la apuesta que perdiste? ¡Nada, esto no te voy a decir! ¡La perdió! ¿Se puede vivir de la salsa? Sí, claro. Mira, para esto hay que tener mucha hambre, mucha pasión y también suerte. Yo fui muy afortunado en empezar a crear algo sin pensarlo, un estilo que iba a hacerse muy conocido porque soy uno de los primeros que empezó a viajar de Los Ángeles con el estilo Los Ángeles y fui muy afortunado en crecer en esto. Nunca creí que yo iba a viajar en mi vida bailando. Todo se dio por darse, eso le llamo suerte también. Otra cosa es el tener las ganas de hacer algo porque cuando las tienes de una u otra manera forman lo que tú quieres en la vida. Como cuando yo empecé a crear cosas con mi compañía o con pasos o con lo que fuera o con mi vida, lo haces. A veces es difícil pero nada es imposible. Y viajamos porque somos de los oportunos y de los que trabajan también. Y hay veces aunque no trabajemos mucho, tenemos una cosa que la gente siempre nos dice, tenemos una cosita que siempre les gusta. ¿Y qué es eso? No sé, será nuestra personalidad, nuestro carisma, nuestro baile, un poquito de todo. Y nos conectamos bien con la gente porque cuando tienes una buena conexión con la gente siempre te va a ir bien en la vida. Mi mamá me dijo y tenemos buena conexión como pareja de baile, como instructores, como personas nos llevamos bien. Y yo pienso que es todo, pero sí se puede vivir de la salsa. No se vive tan mal si trabajas duro y quieres un buen cerebro. Hay veces que no lo tenemos y no nos va tan bien, pero... Y yo pienso que no lo tenemos y no nos va tan bien, pero sí se puede vivir de la salsa. Y yo pienso que no lo tenemos y no nos va tan bien, pero sí se puede vivir de la salsa.